... Una joven promesa que se está abriendo hueco en el circuito de toreros a cuerpo limpio. Decepción a Rodrigo, ¡Eis Casado! ¡Eis Casado! Toda experiencia, una larga trayectoria, conocido y respetado por todo el mundo del toro, con sus ajustados quieblos de rodillas y su saber estar, desde Medina del Campo Valladolid, ¡Franc Leiche! ¡Franc Leiche! Abrió la puerta grande de la Glorieta, conquistó la plaza de toros de Salamanca en la temporada 2019, el hombre de hielo, la sangre fría del quiebro, desde Santa Marta de Dolmes, Salamanca, ¡Luisa Martín! Abrió la puerta grande de la Glorieta, con sus tiempos de rodillas, sus saltos y sus ganas de gustar al público, que asiste en la plaza, desde San Pedro Año de la Guareña, Salamanca, ¡Arturo Tapia! ¡Casta! Corazón y sangre, un revolucionario de los últimos años del festejo popular, a sus espaldas tres campeonatos de España, desde la Checa Valladolid, ¡Eusebio Sacristán, ¡Use! Lleva el corte puro en su pena, uno de los conquistadores de la Liga del Corte Puro, desde Medina del Campo Valladolid, ¡Cristian Mora! Citar, templar y mandar, así se puede definir a este pedazo de torero a cuerpo limpio. Actual campeón de España, desde la Ganda del Rey Madrid, ¡Jolatán Estebanes, ¡El Peta! Su especialidad, el quiebro de rodillas, su cualidad, su afición al mundo del toro, su sello, el reverso, de excepción a Rodrillo o Salamanca, ¡Pipe Martín! Viene con muchas ganas de gustar al público, es su primera temporada al circuito de toreros a cuerpo limpio, de excepción a Rodrillo o Salamanca, ¡Marco Muñoz, ¡Chodo! Revelación de la temporada 2019, con su torería, sus ajustados recortes y sus impresionantes saltos, desde Salamanca, ¡Iván González! Joven que quiere dar cablar por sus ajustados quiebros, desde San Rodrigo o Salamanca, ¡Adón Trámonos! Todo un referente en el festejo popular, 28 temporadas a sus espaldas, defendiendo la cronomaquia por derecho y con su verdad en todas las plazas que pisa. Desde Alcanda del Rey, Madrid, ¡David Marínez de Pérez! ¡Mucha suerte, toreros! ¡Muy buenas tardes y bienvenidos al concurso de recortes 2021! Hoy ustedes van a presenciar las suertes del toreo a cuerpo limpio. Recortes, quiebros y salto. Estos 12 toreros a cuerpo limpio van a hacer la felicia de todos ustedes. ¡Acampana! ¡No llega, decepciona, Rodrigo Salamanca, ¡Éric Casado! ¡No llega, desde Medina del Campo, Valladolid, ¡Franc Leniche! ¡No llega, desde Santa Marta de Toro, de Salamanca, ¡Luis San Martín! ¡No llega, desde San Pelayo de la Mareña, Salamanca, ¡Arturo Tavia! ¡Se lo verán con el primer toro que lleva por nombre imperdible, Capa Melocotón, ¡errada a fuego con el número 29, Juarismo 8, de la acreditada ganadería de la campana! ¡Chicos, toreros, cuando estéis preparados, primero, primero de la tarde de la campana! ¡Con Capa Melocotón, precioso! ¡Lechuras! ¡Que los chicos lo van a ir moviendo de burladero a burladero, para que el novillo toro se entere dónde se encuentra, y ellos puedan ver sus movimientos, para realizar las suertes del toreo a cuerpo limpio! ¡Eri, cuando estés preparado, abrirá la ronda, y te lo colocarán en suerte tus compañeros! ¡Vamos a verlo, tolero! ¡Este chico viene con muchas ganas y de gustar! ¡Ten cuidado, ten cuidado, que no te veis! ¡Bien, tolero! ¡Bien, bien, bien! ¡Toro! ¡Viene, mira, 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 mira! ¡Bien, tolero! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fuerte el aplauso para el de ahí! ¡Mira cómo se anima el público en solo, eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Bien, tolero! ¿Ahí lo ha visto? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Bien, tolero! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte el aplauso para el de ahí! ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Bien! ¡Por dónde pasó eso, Frank! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Sala, acá arriba! ¡Fuerte el aplauso! ¡Está bien! ¡Fuerte el aplauso para el futuro, Nadia! ¡Vamos, viste, mira, 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 mira! ¡Bien, tolero! ¡Fuerte el aplauso para el de Ciudad de Madrid! Lo lleva... ¡Bien, tolero! ¡Fuerte, fuerte el aplauso para ese tío! ¿Por dónde pasó eso? ¡Se dice, coge el salón! ¡Luisa Martín, salto del ángel! ¡Arriba, salto del ángel! ¡Fuerte el aplauso para Arturo Dabia! ¡Fuerte el aplauso para Katia! Llega desde la Seca, Valladolid, Eusebio Sacristán USE! Desde Medina del Campo, Valladolid, Cristian Monas. Desde Alganda del Rey, Madrid, Jonathan Estevanez, en Peta Ciudad Rodrigo, Salamanca, Pipe Martín Fuerte el aplauso para estos cuatro toreros a cuerpo limpio Que se la van a ver con el segundo de la tarde Que lleva por nombre cantinero, de capa, negra, de número, cerrado, a fuego, número 33 Guarismo 8, de la acreditada ganadería de la campana Aquí lo tenemos Mira, mira, mira como lo lleva ¡Bien Torero! ¿Cómo está? Mira como cita, mira como lo lleva ¡Y torea con su cuerpo! ¡Cristian Boras! Mira, mira, mira que lo ha visto, mira, 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 mira ¡Bien Torero! ¡Cita, cuanta, 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 no lo hacemos, señor! Mira que cortito lo va a coger Mira como cita Ahí lo va a ver Quietos ahí en el callejón, por favor Mira, 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 mira ¡Bien Torero! Ahí lo ha visto Mira, 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 mira ¡Bien Torero! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fuerte el aplauso para ese tío! ¡Bua! ¡Bien! ¡Cuidado, quitárselo, 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 por favor! ¡Quitárselo! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Por favor! ¡Fuerte, ustedes! ¡Vámonos! ¡Bien Torero! ¡Fuerte el aplauso para ti, Martín, por favor! ¡Fuerte el aplauso para ti, Martín! Mira, 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 mira ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Fuerte el aplauso para ti! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Bien Torero! ¡Fuerte el aplauso para Cristian Boras! Toro ya un poquito distraído Pidiendo, mira, mira, mira como lo cita Mira como manda ¡Enviva la batalla! Un momento la cara Mira, mira, mira ¡Bien torero! ¡Fuerte el aplauso para ti, me partí! Chavales, toreros Por favor, fuerte, fuerte aplauso para este segundo toro Desde Ciudad Rodrigo, Salamanca, Banco Muñoz Cholo Desde Salamanca, Iván González Desde Ciudad Rodrigo, Salamanca, Adón Ramos ¡Y desde el grande del rey Madrid, David Ramírez, Adón Ramos! ¡Fuerte el aplauso para estos cuatro toleros a cuerpo limpio! ¡Y mucha suerte! ¡Venga, gran tonte! Se la verá con el tercer toro de la tarde Que lleva por nombre derrotista Con capa castaño ¡Errado a fuego! Con el número uno Hechuras para el vestido Hechuras para poder realizar las suertes del tolero a cuerpo limpio Y el dirección Rodrigo ya lo piden suerte Lo ha visto claro, ¿eh? Marcos Muñoz Cholo Ahí le va ¡Bien, torero! ¡Fuerte el aplauso! Ahí le vale Rodillas al suelo ¡Bien, torero! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito y qué torero! ¡Fuerte el aplauso! Ahí le sale ¡Bien, torero! ¡Turno! ¡Mira, mira, mira cómo lo lleva! ¡Bien! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte el aplauso para ese tío! ¡Oh! Estampado muy de oreja es muy de verdad ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Bien! ¡Bien! ¡Por favor! ¡Dorte lo que se... Mi cara falta, David! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira en la alga! ¡Mira en la alga! ¡Mira en la alga! ¡Qué bonito el roce! ¡Qué bonito el roce, David! ¡Mira en el ataque! ¡Sí, de un gran aplauso, señor! Ahí lo va a salir Mira cómo lo va a llevar ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, cuento el abrazo! ¡Va el Cholo! ¡Fuerte, fuerte! ¡Mira, mira, mira! ¡Bien, todo! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya lo tiene! ¡Fuerte el aplauso, por favor! Cuidado, qué gran toro, ¿eh? ¡Bien, torero! ¡Olé! Por favor, vamos a hablar de lo que es disfrutar de las fiestas de los pueblos y de las ciudades por ello, porque me han echado perdonadme la expresión pero me han echado los cojones y hemos hecho lo posible y han hecho lo posible porque hoy estemos todos aquí por ello, fuerte el aplauso para todos los que han hecho posible que esta tarde estemos aquí y sin más vamos a dar a conocer los cuatro finalistas casa del primer grupo a la gran final del concurso de recordes 2021 de Celería del campo de Madrid ¡Franc de Viche! casa del segundo grupo a la gran final del concurso de recordes 2021 ¡Iván Contale! desde Salamanca por ello son los cuatro que se las van a ver con el toro de la final mucha suerte chicos mucha suerte a los cuatro se las van a ver con un toro de la ganadería de la campana hermanos de los anteriores y que lleva por nombre Goloso de capa negra lleva el rado a fuego los costillares el número 19 y el guarisimo 8 el cast de Domé ¡Ahí lo tenemos! ¡Precioso! con sus defensas por delante con unas cheras hechuras espectaculares lleva a Golanda ¡Mira, mira, mira! ¡Bien, torero! ¡Bien, llora! ¡No, no, no! ¡Esteban es el peto! ¡Fuerte el aplauso! ¡Mira, ahí le sale! ¡Ahí lo lleva! ¡Bien, torero! ¡Bien, bien, torero! ¡Aire sale! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Bien! ¡Bien, Fran! ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Bien! ...intentado pero no lo ve claro ¡Bien, torero! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Fuerte el aplauso para David! ¡Ahí lo va! ¡Bien, torero! ¡Fuerte el aplauso para Alessal Malamanca! ¡Ahí le sale! ¡Bien, torero! ¡Bien, Fran! ¡Bien! ¡Bien, torero! ¡Coy, gran tarde! ¡Ahí le sale! ¡Citar! ¡Mandar! ¡Y torero! ¡Ahí le sale! ¡Bien! ¡Bien, Daniel! ¡Torero! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Quitárselo, por favor, quitárselo, por favor! ¡Fuerte el aplauso para él! Un poquito de agua, por favor, si tenemos por ahí, vamos. Vente para acá, somos... Un poquito de agua para echársela, por favor, si tenemos por ahí. Un poquito de agua. ¡Qué casta y qué arnaza vienen estos tíos! ¡Se va a poner, eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Madre mía! Lo que le acaba de hacer. ¡Guau! ¡Qué buenos sois! ¡Qué gran público! ¡Cómo lo estáis llevando en Holanda! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Fuerte el aplauso para ese tío! ¡Cuál de la carta tenéis! ¡Fuerte el aplauso! ¡Corinero, por favor! ¡Corinero, por favor! ¡Todo brindado! ¡Bien! Senta allí Y alza al cuarto puesto Iván González Se adelanta él Iván González de Salamanca Gran tarde nos ha dejado Y una pena Que ahí en su última suerte Lo haya Rebojado el toro Lo haya cogido el toro Y queda Entonces en tercer lugar Y entrega el trofeo Antes lo entregó a Adrián Casado Directivo de la asociación Fotógrafo que ha estado echando fotos Y que ahora lo va a hacer su compañero De la directiva Y de la asociación El vicepresidente Jaime González Para entregárselo Al tercer clasificado David Ramiro el Peque Gargando al Rey Madrid 28 temporadas En su espalda Gran esfuerzo Que ha hecho este gran torero Por ello Por favor Fuerte el aplauso para él Y queda en segunda posición Con lo cual Subcampeón del concurso de recorte 2021 Y entrega el trofeo El presidente de la asociación cultural Taurina Sergio González Y se nos va Para Mérida del campo Para Frank Le Guinche Fuerte el aplauso Se lleva ahí Un pequeño porrazo Que le dio el toro En un ladero Se lo lleva en el ojo Así que esperemos Su pronta recuperación Frank Torero Magnífica tarde Nos ha dejado Sí señor Y ahí lo tiene Se proclama Campeón del concurso de recorte 2021 Y hace entrega El teniente alcalde Miguel Alegría Para que es Y es El actual campeón de España Del circuito de recortadores Y hoy Se proclama Aquí campeón Y ahora está Esteban es El peta Del barrando del rey Madrid Foto para el recuerdo Y ya no está Que fue Arruba con él Por el cielo Tuto Rafael Chicos Nos colocamos Para la foto De recuerdo Pues nada Ahora sí Con esto Con las fotos Familia Finalizamos Muchas gracias Hasta el año que viene Subtitulado